Dechamps, seleccionador de Francia, aseguró que su medio Paul Pogba no puede ser feliz con la situación que vive en el Manchester United, donde parece haber perdido el favor de José Mourinho. Dechamps hablará con el medio, de 25 años, durante la concentración del combinado, Bleu, para los amistosos contra Colombia y Rusia. El sábado Pogba estuvo en el banquillo en el partido de cuartos de la FA Cup en que el United derrotó por 2-0 al Brighton. Oiré más sobre esto, pero por supuesto que, Pogba, no debe estar disfrutando de esta situación. Tras perderse el triunfo en Premier contra el Liverpool por lesión, el centrocampista francés fue de inicio suplente en el encuentro de vuelta de octavos de Champions contra el Sevilla, que al vencer 1-2 en Old Trafford eliminó a los de Mourinho. El técnico portugués dio entrada a Pogba en el 60, por Maró Juan Fellaini, de Champs añadió, no sé por qué pasa esto, puede haber muchos motivos. Tengo oportunidad de hablar mucho con los jugadores en las concentraciones y así lo haré. No solo con Paul Pogba, tema relacionado.